Buenas noches mi gente, NN24, a nuevas cuentas aquí con ustedes, dándole las gracias a Dios ante todo, primeramente, como siempre le agradecemos al Señor Jesucristo. Señores, vamos a llevarle a ustedes un contenido muy interesante, un contenido que espero lo disfruten. Bien, hoy tenemos parte de la trayectoria de Mary Willie y vamos a hablar un poquito del Naki, ya que ellos fueron componentes, siempre se les veía junto a ellos dos. Y también quiero que voy a comenzar una serie de trabajos, voy a arrancar con esto. Hacerle comprenderle a ustedes, señores, que en los Mina hubieron diversos personajes, yo sé de muchos, de muchos, conocí muchos, que no necesariamente tenían que, para sentirse hombre o para coger sonido, tenían que coger un machete, ah, que se le fue a los machetazos con esto, no tenían necesariamente que acechar a un motoconcho para quitarle su motor, asesinarlo. No necesariamente tenían que quitarle la victoria, la preventiva. Yo voy a hablar de personajes que formaron lo que es la élite minense, lo que yo llamo la guardia pretoriana de los Mina, personajes que estuvieron en los más altos de lo que es la tiguerocracia los minenses, personas que consiguieron mucho dinero, mucha fama, y no tuvieron que apuñalar nunca a nadie, ni tuvieron que pararse en la puerta de una fiscalía, ni aquí ni en Estados Unidos, hay muchos. Pero en este caso traemos el caso de Mary Willie, a quien pude conocer, y vamos a hablar un poquito del Naki. Entonces ustedes van a ir comprendiendo, señores, que no, que para usted ser un gángster, usted no tiene que caer preso, usted no tiene que matar a nadie, son personas que no abusaron en los Mina, yo no le conozco, por lo menos a Mary Willie no le conozco que haya ofendido a nadie aquí en los Mina, ni haya asesinado a nadie, ni se le haya llevado una cartera a nadie, ni era usuario de narcóticos. Entonces en los Mina hay muchos personajes así, yo les voy a ir trayendo esos personajes así, para mostrarle a ustedes que sí que hubieron gente que tuvieron trayectorias y rodaron, y no necesariamente tienen que conocer a los fulanos, porque ahora está que, fulano no te conoce, me engaño no te conoce, aquel no te conoce, entonces si fulano, si no te conoce aquel, tú no eres tigre, o tú seas, perdón, no vamos a decir tigre, si fulano no te conoce que duró 30 años preso, por allí 10 huyendo, usted no puede decir su trayectoria, o usted no es nadie, no señores, señores, los tigres más grandes de los Mina no se han mencionado, lo que se han mencionado es los que andan en la cola de un motor, que Macutico, que Domingo Matavieja, que Vito Robacaballo, no, 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 los Mina tienen una diversidad de personajes, no sé si otros barrios los tienen, tienen que tenerlos, pero los Mina abundan mucho, abundan mucho, sí, muchos personajes, señores que no visitaron la puerta de una fiscalía, no ofendieron a nadie, como es el caso de Mary Willie, y hay muchos, entre ellos está también, que nadie los menciona, a Ebron y a Pancho, los hijos de Pastor, que gente que no hacían bulla, ni andaban en cola de un motor, ni apuñalaban ni nada, los dueños de cabañas Caribe, los hijos de Pastor, sobrino del vecino mío de Colá, está Mary Willie, está el Naki, está Bulilo, está el Sobo, un sinnúmero de personajes, Fran el Inglés también, son gente que nunca tuvieron, no le pusieron ni una multa de tránsito, el mismo caso de Tony Templa, que ya yo lo expliqué, ¿me entienden? Entonces, señores, no se dejen manipular, que si usted no se plantó con fulano, que si a usted no lo conoce peculiar, si no lo conoce fulanito, que si no lo conoce Domingo Mataviejo, usted no es nadie, no, no, señores, vamos a sacarnos eso de la mente, lo que se han dejado manipular, señores, mire, vamos, yo quería, antes de darle curso a esto, señores, se ha dado una situación por ciertas cosas que han estado sucediendo en las redes, yo estuve visitando, al cual le agradezco por recibirme, a la vaina urbana, un joven emprendedor de los minas, un joven que comenzó de la nada, y ahora mismo, es la plataforma número uno de los minas, la vaina urbana, le agradecemos, entonces yo hice presencia, en dicho canal, en dicha plataforma, digamos, y expuse algo ahí que, me defendí de algo que se me estaba maltratando, y yo creo que tengo derecho a defender mi honor, señores, ¿cuál es la vaina? dígame, entonces yo estoy observando, escúcheme la vaina urbana, que yo estoy observando en la caja de los comentarios, un comentarista llamado Michael Peña, déjeme ver para no equivocarme, si Michael Peña, él le dice, está ahí en la caja de los comentarios, él le dice a la vaina urbana, a usted se le va a pegar un tiro, porque está de afinador, oh oh, pero venga acá Michael Peña, usted se está volviendo loco, usted no sabe que eso le puede traer un problema a usted, si a ese muchacho, por cosas de la vida, le sucede algo, por ese comentario que usted hizo, y no voy a caer en la indelicadeza, de decir que lo mandó fulano, lo mandó, porque hay mucha gente por ahí, yo no actúo así, ni que de boca suelta, de una vez, no, no, hay mucha gente por ahí, que escriben sin nadie mandarlo, muchos forajidos cibernéticos, piratas cibernéticos, que lo que están es, hinchando la candela, y diciendo, mira esto, que si yo, que si yo, no señores, vamos a moderarlo un poquito, vamos a moderarlo un poquito, así no señores, y otra cosa, este muchacho, la vaina urbana, la vaina urbana me recibió, pero la vaina urbana, no tiene nada que ver, con lo mío, yo soy un hombre, que me sé defender solo, como le he dicho, tengo 30 años de trayectoria, nací en el 1971, y no es la primera vez, que a mí se me presentan casos, donde yo tengo que defenderme, y me he sabido defender muy bien, le agradezco a todos los que me han brindado el apoyo, y que han querido unirseme, han querido, hacerse cónsono, con el abuso que me hicieron, que fue un abuso, que intentaron dañar lo que es mi nombre, yo con una familia, hijos y eso, y un sinnúmero de cosas, ya yo no quiero referirme mucho a eso, pero le voy a decir, que la vaina urbana, no tiene nada que ver, con lo que yo hable, yo porto una cédula, la vaina urbana es otra, entonces le voy, le quiero decir, a lo que quieren amedrentar, a lo que quieren amedrentar, que no, que la vaina urbana va a seguir, yo también, ahora que nosotros vamos a hacer más programa, ¿me entiendes?, porque nosotros no creemos en eso, de amedrentamiento, aquí no va a pasar, en esta plataforma, lo que pasó con aquella plataforma, ustedes saben, los dos muchachos, que venían para arriba, como la champaña, y fueron bombardeados, hasta que amedrentan a uno de ellos, hay otros que no, que no lo amedrentan, amedrentan a uno, y desbarataron ese proyecto, pero este no lo va a desbaratar, porque aquí no vamos a coger amedrentamiento, la vaina urbana y yo, lo que no hemos reído mucho, nosotros no andamos en esa, yo cuando tenga que defender, lo que tengo que defender, como le he dicho, que lo he defendido, en múltiples ocasiones, y siempre defendiendo, mis derechos señores, no atropellando a nadie, ni quitándole lo de nadie, ni nada de eso, y le quiero dejar, entenderle eso, que no me van a amedrentar a mí, ni van a amedrentar a la vaina urbana, porque ahí en la vaina urbana, se han entrevistado, un millón de tigres, un millón de tigres se han entrevistado, y nadie decía nada, ah, entonces, porque invitan a NN24, y lo entrevistan, ya quieren amedrentar a la vaina urbana, mire lo que dice, ese comentarista, ahí, Michael Peña, que no estoy diciendo, que nadie lo ha mandado, porque después comienza, no, hay gente, que no hay que mandarla, yo no voy a caer en delicadeza, como algunos, que hay opinadores, y dicen, te mandó fulano, te mandó mengano, no, ahí hay gente, que no hay que mandarla, y usted, Michael Peña, usted está mal hecho, por usted eso, pero vamos a dejarlo hasta ahí, señores, y no, y esperen más programas, con la vaina urbana, NN24, nosotros le vamos a dar para allá, y vamos a hacer muchos trabajos juntos, si Dios nos lo permite, y suscríbanse a su canal, a la vaina urbana, y suscríbanse al mío, NN24, los que no están viendo, que no se han suscrito, señores, vamos a comenzar, miren, este personaje, Mary Will, nace en los Mina, es un personaje, que pertenece a la élite, lo minense, un gángster, de la realeza, lo minense, un gángster, de altura, un hombre que, nace en los Mina, en la calle Rosa Duarte, esquina, Presidente Estrellureña, donde están, las instalaciones del banco, Ademi, ahora, ahí nace Mary Will, y era un personaje, de color oscuro, que tenía los ojos grandes, como color miel, parecido como a Eddie Murphy, y siempre usaba su, lo que es lo afro, y más adelante, cuando venía en los Kerlin, él lo usaba también, era una persona, que era esclavo, del buen vestir, para mí, para mí, en lo personal, era, el personaje, que mejor vestía, en los Mina, y cuidado, si en gran parte, de este país, porque era un personaje, que era conocedor, de la moda, de ese entonces, era un personaje, que, vestía en combinación, siempre, siempre bien combinado, y era un personaje, que compraba, su ropa, de él vestir, y se dedicaba, al negocio, de la venta de ropa, él se iba a Curacao, y Aruba, a comprarla, y era conocedor, de marca, sabía lo que era original, lo que no era original, entonces, que sucede, él comienza a destacarse, en el barrio de los Mina, por su, estilo de vestir, su forma de caminar, entonces, había otro personaje, también, que, era de esa misma línea, que era un, del mismo color, y todo, la gente pensaban, que eran hermanos, no son hermanos, son, fueron amigos, eran amigos, inseparables, porque caminaban juntos, siempre le veían juntos, y ambos se dedicaban, al negocio, de las ropas, de quien estamos hablando, estamos hablando, del Naki señores, él tiene su boutique, en la Marcos del Rosario, al lado de la cocina, y usted lo puede ver, sentado ahí, el Naki, que fue un personaje, también, que tuvo su nombre, tuvo su trayectoria, como le dije, son personas, los dos, que dominaron, una época, la ciudad de Nueva York, pero ya vamos a llegar ahí, y como yo dije anterior, son personas, que no visitaron, y por lo menos, el Naki tampoco, ha visitado una fiscalía, nunca, ni nunca se le conoce, un atropello a nadie, ni nada, entonces, este muchacho, el Mari Willy, él, era vendedor de ropa, él salía con un bulto, un bulto, con mercancías, ropa, perfumes, crema, todo de marca, nada, falsificado, ropas extranjeras, estamos hablando de, mediados de los 70, principios de los 80, y mediados de los 80, también, y era un personaje, que, era muy conocido, en el barrio de los Minas, yo escuché, en una entrevista, que le hicieron, a un personaje, llamado Bambam, en bajo presión, que él trabajó, con Mari Willy, en Estados Unidos, entonces, él en su inicio, dice, yo estaba, yo estaba por comunicarme, con él, que él dejó su número, ahí, pero no, no me pude contactar, con el Bambam, alias el Diablo, él trabajó, con Mari Willy, en Estados Unidos, él dice la entrevista, pero él dice, que Mari Willy, fue de los Pepe Gorra, aquí, dijo, un tigre de los Minas, no, señor, Mari Willy, no perteneció, a ninguna banda, era un hombre, de trabajo, era un hombre, que vendía ropa, y era un hombre, muy, muy afable, pero que no andaba, con todo el mundo, él andaba, con el Naki, siempre, se le veía caminar, a los dos, con su bulto, cada uno, y cada quien, vendían ropas, y eso, se le veía, en el triple S, se le veía, en ciertos lugares, de ese entonces, siempre, con su lente, de marca, vestido, de negro, entero, cuando no, de blanco, y estos personajes, se dieron a conocer, en los Minas, como los personajes, que tenían, mejores vestimentas, los personajes, que tenían, las mejores mujeres, porque tampoco, les marchaban, a cualquier mujer, si no eran mujeres selectas, porque eran personas, de, que estaban en su lugar, no que eran, no que eran con parones, ni nada, porque usted, le podía acercar, y hablar con ellos, como tú estás, esto, pero que no andaban, con un grupo de tigres, ni se juntaban, con delincuentes, ni nada de eso, entonces, que sucede, en la casa, materna, de mi abuela, que queda en la, Rosa Dual, de 121, frente a Atigas, yo le veía, a principios, de los 80, o mediados, yo le veía, pasar a Mary Willie, siempre, cuando venía caminando, con su bulto, y su estilo, que él tenía, muchas veces, usaba una sombrilla, blanca, cristanguiol, y él decía, este negro, no puede sudar, este negro, no nació, para coger sol, y siempre la piel, bien, bien, aumentada, perfume, que, él venía por la esquina, y el perfume, llegaba primero, señor, y era un hombre, que, su ropa, la mandaba, siempre, a planchar, a la bandería, Santa Clara, ahí en la Juan Pablo Duarte, al lado de Jordan Super Fría, esa es la bandería, que está ahí, la bandería Santa Clara, él siempre mandaba, a planchar su ropa, era común verlo, buscando lo que es su ropa, es decir, que él no lavaba en batea, ni que, ni que fulana me lavaba, no, eran ropa cara, que usaba, y era un personaje, que, mucha gente, lo admiraba, por su estilo, su forma de vestir, entonces, que sucede, este señor, se va a lo que es, la ciudad de Nueva York, ya, a finales de los 80, sería ya el año 88, 89, allí, él, se hace con la hegemonía, del negocio de los narcóticos, llega a Brooklyn, llega a Brooklyn, a Nicky Boker, con Putman Avenue, y allí, él funda una compañía, de, venta de heroína, y, le pone su propio sello, sello Queens, y sello King, entonces, eh, su producto, él no lo, no lo, no lo, no lo omisiaba, él lo soltaba a sí mismo, parece que él conseguía buenos precios, y comienza a captar un público, y comienza a crecer su negocio, hasta que el negocio se hizo muy grande, muy grande, él ganó mucho dinero en esos negocios, y, era un hombre acaudalado, ya, eh, según dice este, este muchacho, Van Van, en la entrevista, era un negocio que tenía más de 20 o 30 empleados, ese solo punto, aparte de, unos depósitos que tenía en, en, en Sonday Boulevard, Alexis me dio el dato, el difunto Alexis, antes de, de morir, me dio el dato, que él tenía también negocios por ahí, por Sonday Boulevard, en Brooklyn, y este señor, está dominando lo que es, en Brooklyn, el epicentro de, de los narcóticos, y comienza a, a darse a conocer, y a sonar, y a sonar, entonces, él viene de los Estados Unidos, y, adquiere unos terrenos, por los, donde era, viste hermosa, por ahí atrás, colindando casi con el cachón, no en la amapola, esos terrenos, estaban delindados, él pensaba hacer, un complejo de, de, de viviendas ahí, se decían, que él iba a hacer una urbanización, para él solo se decía, usted sabe, que esos personajes, que están en el mundo, de los narcóticos, son egocéntricos, pero eso era el rumor, entonces tenía, buenos terrenos por ahí, también adquirió, frente al, al hotel América Central, donde está ahora, el hotel La Maceta, que hay un garaje, y hay una pensión ahí, eso lo administra, lo administraba su hermano, Ramón, que lo conozco, que fue abogado mío, Ramón Rosario, un saludo para él, y, la hermana de él, tenía una boutique, en la San Vicente, al lado del Poli, en ese entonces, estamos hablando, cuando, cuando no venían cajas, no venían, como se dice, pacas, ni nada de eso, él, traía maletas, le enviaba maletas de ropa, a su hermana, ahí era la última moda, ahí era, cosas que nadie la tenía, porque siempre le gustó, el negocio de las ropas, aunque estaba en el, de los narcóticos, siempre le gustaba, el negocio de las ropas, entonces, él llega a venir, yo llegué a verlo, en varias ocasiones, donde Martino, él visitaba, donde Martino, sentado ahí, lo vi en varias ocasiones, también visitaba, donde José Pajita, él, poseía, muchas joyas, le gustaba, eh, ostentar, tenía muchas joyas, siempre combinado, de vestimenta, imagínense ustedes, señores, un hombre poderoso, ya, con mucho dinero, mucho dinero, y un Mercedes Ben, color vino, entonces, él tenía la particularidad, que los vehículos de él, él los mandaba, eh, por dentro, a poner en blanco entero, el ledel, hasta, hasta lo de agarrar el guía, le gustaba mucho, el color blanco, para los vehículos adentro, y se le veía, como el Mercedes Benz, del año, sin número de cosas, pistola enchapada, también, para la época, que usaban, esos personajes, con incultaciones, doradas, entonces, este señor, yo lo llevo a ver, varias ocasiones, que vino a los Estados Unidos, muy acaudalado, y se comentaba, que él tenía mucho dinero, y eso, entonces, que sucede, la última vez, que yo lo vi, fue en el año, 90, a finales de los 90, como les dije, eh, muy representado, como siempre, bien vestido, eh, según me dicen, eh, personajes, personajes, que tuvieron cerca de él, que, cuando él se vestía, de etiqueta, los zapatos, que él usaba, eran London Special, que en ese entonces, unos zapatos, que hacen en, en Inglaterra, unos zapatos, parecidos, como de Wally, así, en Charol, que en ese entonces, esos zapatos, costaban, dos o tres mil dólares, algo por ahí, algo así, que era mucho dinero, para el 90, un par de zapatos, de tres mil dólares, era mucho dinero, y siempre los trajes, de etiqueta, que usaba, cuando, cuando, iba para una fiesta, y eso, unos trajes caros, también, entonces, este señor, está controlando, lo que es el epicentro, de los narcóticos, de Estados Unidos, que sucede, ya en el año, no, 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 para los meses, de mayo, de mayo, o junio, por ahí, él tiene un contratiempo, ya que, esos negocios, están vendiendo, mucho dinero, mucho dinero, según la versión, que yo pude escuchar, había un personaje, que le llamaban, la guinea, le llamaban, la guinea, que era un hombre, peligroso, que era el, el jefe, del brazo armado, de él, era un hombre, muy peligroso, y se dicen, que él fue, que le dio un tumbe, lo, velaron, hasta que llegó, a su casa, una noche, llegó a su casa, y habían dos personas, esperándolo, y lo obligaron, a punta y pistola, a entrar, para el apartamento, adentro, entonces, allí, dentro del apartamento, comenzaron, a golpearlo, para que, él dijera, dónde estaban, los depósitos, de él, se le llevaron, una jugosa cantidad, se le llevaron, mucho dinero, a su apartamento, y aún así, llevándosele todo, recibió, un balazo, en la parte del cuello, de atrás, y, duró varios días, batallando, por sobrevivir, no pudo sobrevivir, entonces, qué sucede, ya, al este personaje, ser asesinado, un hombre grande, de la mafia de Brooklyn, un hombre de peso lobante, de los narcóticos, en Nueva York, ahí se desata, lo que es, un pandemonio, de asesinatos, la Guinea, sigue asesinando gente, se quiere hacer, el cuerpo de él, entonces, qué sucede, los que, eran vecinos de él, que tenían un negocio, enfrente, también fueron asesinados, por ese personaje, de la Guinea, que me dicen, que era de los minas, pero que, vivía por el área, de Sabana Perdida, esa área, el maleconcito, entonces, qué sucede, ahí se arma, un problema, porque la Guinea, va y asesina, a los, al jefe de enfrente, que era un personaje, de los minas, de la 40, me voy a reservar, el nombre, porque, los familiares de él, son vecinos míos, no quiero mencionar, entonces, qué sucede, ahí se arma, un conflicto, entre bandas, se arma un conflicto, entre bandas, la Guinea, le hace pensar, a los empleados, de Mary Willie, que fueron los vecinos, que lo, lo asesinaron, para quedarse, con el negocio, pero en realidad, no fue así, que se quería quedar, con los negocios, era la Guinea, entonces, qué pasa, a la Guinea, tenía ahí matar, el, 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 dueño, del punto de enfrente, entonces, se armó un pandemonio, tú me matas a mí, yo te mató a ti, y ahí cayeron, más de 20 personas, entre ellos, estaba William, de la 40, el hermano, de Aristi, de William, el champú, estaba el champú, también, un sinnúmero, de muertos, hubo, me parece, que el varón, de Catanga, me parece, que esa vuelta, se fue, el papá de Ladio, ahí también, me parece, no tengo que confirmar, y un sinnúmero, de los mineros, en esos mismos días, usted veía, porque antes, se cumplía, el obelor, lo trajeron, muertos, de Estados Unidos, a tal sitio, el fulano, en ese tiempo, se cumplía, ya no, ya cualquiera, se muere, y nadie va, ni por ahí, entonces, que sucede, en los minos, hubo un sinnúmero, de asesinatos, de personajes, para esa época, de las 40, se fueron como 3, como le dije, había un vecino mío, ahí, envuelto, en esa vuelta, entonces, que sucede, la guinea, no puede mantener, el negocio, porque lo que había, una matación, ahí, y ya la policía, se introdujo, y comenzó, a arrestarlo, sin número de personas, y de cosas, entonces, la guinea, emprende la huida, ya que anda, varios departamentos, detrás de él, de homicidio, también anda, un grupo de, de tigres, detrás de él, también, para darle muerte, porque le descubrí, en la trama, entonces, que sucede, la guinea, según me dicen, estaba, se detuvo, aquí, ya, ya él vivía aquí, ya, eso había pasado, ya, ha sido como 5, o 6 años, de eso, y él, se detuvo, en un, lugar, de comida rápida, llámese, chimichurri, o algo, por los lados, de sabana perdida, también, porque él, él parece, que era de esa área, entonces, él manda a preparar, una comida, entonces, hay un personaje, ahí, que dice, no, yo llegué primero, que usted, que si yo, que, que pasa, la guinea, está armado, tiene su pistola, portada su pistola, por fuera, y el otro personaje, la tiene por dentro, entonces, ellos se enfrancan, en una discusión, él no sabe, quién es la guinea, ni qué, ni qué es lo que ha hecho, que un hombre, que tenía más de 15, o 20 muertos, en Estados Unidos, ellos, lo que están discutiendo, por un puesto, de una comida rápida, entonces, el personaje, al ver la guinea, armado, oiga esto, los problemas, que traen las armas de fuego, al ver la guinea, armado, y que se ha acalorado, la discusión, jala su revolu, y prende la guinea, ahí mismo, un personaje, que no era de tigres, no era de nada, que es, gente que porta, sus pistolas, de manera legal, entonces, ahí cae la guinea, también, entonces, este muchacho, ya, Mary Willie, pierde la vida, se murió, como a los 10 días, o 15 de estar, de estar en el hospital, y mientras él estaba, en el hospital, estaba esa matanza, tú me matas a mí, yo te mato a ti, un enfrentamiento, como se dice, entre bandas, y todos dominicanos, muchos los mineros, que fueron ahí, en esa vuelta, muchos de otro lado, y un sinnúmero, entonces, este personaje, llega a su final, hay un hombre, que representó, los minas, un hombre, que no le dieron tiempo, porque lo que duró, fue como tres años, dominando, no le dieron tiempo, a expandirse, pero se dice, que la trayectoria, que llevaba, era para, adueñarse, del condado, de Brooklyn, entero, y que las ventas, de él, eran muy jugosas, muy buenas, y era un hombre, que poseía, buena fortuna, un hombre, que, pasaba, de cinco millones, de dólares, su fortuna, yo creo que más, yo creo que más, me parece, que no dejó, hijo, tendría que preguntarle, a Ramón, andaba, para ver, si lo veía, para cuestionarlo, hacer varias preguntas, Ramón, que fue mi abogado, es amigo mío, Ramón Rosario, no pude verlo, me parece, que Mary Willie, no dejó descendencia, no dejó hijo, y eso fue un personaje, que, tuvo su nombre, en los Minas, y es uno, de los cuales, yo voy a hacer, una cadena, de personajes, de los Minas, es uno, de los que nunca, tuvo ni un sí, ni un no con la ley, ni nunca tuvo, atropelló a ningún vecino, a ningún munícipe, ni a ningún amigo, que yo conozca, y nunca se ha escuchado, envuelto en, en, que andaba la policía, detrás de él, que esto, y ahí quedó, la vida de este, personaje, Mary Willie, vamos señores, en cuanto al Naki, el Naki está ahí, igualito, en su boutique, tranquilo, no ha vuelto, a la ciudad de Nueva York, más nunca, tiene como 30 y pico de años, aquí, que no va, ni viene, ni nada, y nunca ha tenido problema, con la ley, es un hombre de trabajo, el Naki, pero es un personaje, lo minero, también, que tiene su estilo, también, y gracias a Dios, está ahí vivo, vamos a dejarlo hasta ahí, señores, y gracias, y gracias,